Música Que onda bichos, que onda cipotes, mi nombre es Martínez Walter, pero me puedes decir Fonix, y bienvenidos a un nuevo video, hoy se van a preguntar de que se trata este video Este video lo que vamos a hacer hoy es trabajando en una panadería Hoy vamos a hacer el proceso del pan francés También te puedes suscribir a mi canal que se llama Aventurero Cristiano Activa la campanita para estar más pendiente de nuestros videos Te caerá una notificación cuando hayamos subido un nuevo video Y démosle con todo en este nuevo video Hola, como dijimos en la introducción de este video Hoy tocó trabajar en una panadería Hoy vamos a hacer el pan francés que te comes todas las mañanas con un desayuno y un cafecito Hoy tocó trabajar en una panadería Hoy te voy a mostrar el proceso del pan francés aquí en El Salvador También me puedes ayudar a suscribirte a mi canal que se llama Aventurero Cristiano Activa la campanita para estar más pendiente de nuestro video Y démosle con todo en este nuevo video El primer paso para hacer pan francés en una panadería es medir la harina Y la harina se echa en un recipiente que se llama Tessa Ahí se va amasando con las manos, se va amasando Y después va el otro paso que ya lo van a ver en el video Que es en este video que estamos haciendo aquí Trabajando en una panadería aquí en El Salvador Y la harina Pero esta harina la veo bien rara Como que es cemento la veo esa harina Ni modo Ese le vamos a echar a ver como queda el pan Se ve como que es cemento Pero yo siento que puede ser harina de pan Eso fue un poco de humor Ahora te voy a mostrar la harina que se echa para hacer el pan francés Aquí en una panadería en El Salvador Hoy te voy a mostrar unas imágenes de la harina que se echa Y bien, son es para todos Si en este video te está gustando dale like y compártelo Y suscríbete a nuestro canal que se llama Aventurero Cristiano En este paso que te voy a mostrar Es como se hace la masa para el pan francés Aquí en El Salvador Se echa en un recipiente Pero es de aluminio Pero esto se llama Tessa Le puedes decir como Arteza también O Tessa Como sea Aquí se echa la masa Se echa y se amasa con la mano Hoy te voy a mostrar una imagen Como queda la masa aquí Después se pasa al cilindro A que quede más fina Hoy te voy a mostrar unas imágenes Como es A Tessa Donde se amasa La masa para hacer el pan francés Que te comes En la mañanita Con tu huevito frito Con tu frijolito Con tus platanitos Y tu cafecito En la mañana En la mañana Er non Reste Solo ¡Gracias! Hola, el segundo paso que vamos a hacer es cilindrear la masa para que el pal francés quede bien fino. Hoy te voy a mostrar este proceso que es de cilindrear la masa aquí trabajando en una panadería. ¡Gracias! 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 En una panadería podemos encontrar panes para los mataniños, también panes para que te hagan unos panes con pollo en este diciembre para el 24 y para el 31. También panes para las tortas que venden aquí en El Salvador y también el pan normal, pan de cachito, pan largo, de todo tipo de panes puedes encontrar aquí en una panadería. También pan francés con azúcar, con jamón, con queso y también con todo eso aquí en la panadería. Puedes encontrar todo eso, un pan exquisito. Hola, son las 3 de la mañana y el último paso para la elaboración del pan francés aquí en El Salvador es la horneada que es a las 3 de la mañana. Ahorita son las 3 de la mañana y ahorita estamos ya horneando el pan francés para que tú te lo comas en la mañana con tu cafecito, con tu desayuno, con tu huevito, con tu cejolito, con tus platanitos hechos aquí en El Salvador. Ahorita estamos horneando el pan francés aquí trabajando un día en una panadería. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se hornea aquí en una panadería aquí en El Salvador. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se horneando el pan francés aquí en El Salvador. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se horneando el pan francés aquí en El Salvador. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se horneando el pan francés aquí en El Salvador. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se horneando el pan francés aquí en El Salvador. Hoy te voy a mostrar unas imágenes como se horneando el pan francés aquí en El Salvador. También nos puedes ayudar a suscribirte a nuestro canal que se llama Aventurero Cristiano para estar más pendiente de nuestros videos. Te caerá una notificación cuando hagamos subido un nuevo video. Y gracias por estar apoyando y nos vemos en otro nuevo video. Aventurero Cristiano es para todos.